¡Hola amigos! Bienvenidos a FitKent, tu canal de vida bonita. Soy Yaisa por si no me conocen y en el vídeo de hoy vamos a hacer este riquísimo pudim de chía con frutas. Mezclamos 65 gramos de chía con 230 ml de leche vegetal, 2 cucharadas de sirope de ágave y un poquito de canela. Lo dejaremos reposar en la nevera unas 4 horitas. Y listo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y por supuesto comentar este y darle un like si te ha gustado. Un besito muy fuerte y nos vemos muy muy prontito.